Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. Antes de ayer relatamos cómo surge, a finales del siglo XIX, la Organización Sionista Mundial, cuyo objetivo era crear un Estado para los judíos. En su primer congreso, que tuvo lugar en 1897 en Basilea, se barajaron distintos emplazamientos posibles. Theodor Herz, el fundador de la Organización Sionista Mundial, proponía ubicarlo en Palestina o en un pedazo de Argentina. Se consideraron en el congreso otros lugares, como Alaska, Uganda y Malgascar. Al mismo tiempo, se producía una importante emigración de judíos, casi dos millones y medio de personas, desde Rusia y Europa del Este. en ese final del siglo XIX, principios del siglo XX. Una emigración que se dirigía sobre todo a América, a Estados Unidos, a Argentina y a Canadá. Y solo marginalmente a Palestina. Pese a que en 1901 se organizó un fondo nacional judío para comprar tierras en Palestina y arrendarlas a inmigrantes judíos. Ahora, si bien hacia fines del siglo XIX la Organización Sionista Mundial había elegido a Palestina como el lugar donde instalar el Estado judío, Theodor Herz se oponía a su colonización inmediata sin un aval externo que le diera algún tipo de legalidad. Herz desplegó muchos esfuerzos para obtener garantías legales. ¿Pero garantías legales de quién? Bueno, se movió, por ejemplo, el ámbito del Imperio Otomano. Herz presionó al sultán turco, al kaiser alemán, también a ministros rusos, al papa Pío X. Así es. Se entrevistó con todos ellos, impulsando su proyecto. Sin embargo, no pudo obtener de los otomanos, del sultán turco, la carta deseada para un asentamiento en Palestina. Recordemos que Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Tampoco pudo obtener la garantía de que Alemania le otorgaría un estatus de protectorado a una Palestina judía. El gobierno británico, que también fue visitado por los representantes de la Organización Sionista Mundial, le ofreció asignar un territorio en el este de África para asentamientos judíos, el llamado Plan Uganda. Es una sugerencia que condujo a muchos debates, desacuerdos dentro de la Organización Sionista. Ahora, si bien estas primeras negociaciones, intentos por obtener un apoyo externo para la creación de un Estado judío no dieron resultado durante la vida de Hess, mostraron que la organización sionista podía influir en la política mundial y que era una fuerza con la que las potencias estaban dispuestas a negociar. Y de hecho, los esfuerzos no fueron vanos, no durante la vida de Hess, sino luego de su fallecimiento, cuando obtienen un apoyo público por parte de Gran Bretaña. Los líderes que lo obtuvieron fueron Chaim Braisman, el jefe de la Federación Sionista, y Lord Walter Rothschild, el jefe de la Comunidad Judía en Gran Bretaña. Esto ocurrió en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que es cuando el gobierno británico emite la Declaración Balfour. Arthur Balfour era un ex primer ministro del Reino Unido, en 1917 era el ministro de Relaciones Exteriores, y en esa declaración plantea el apoyo por parte de Gran Bretaña al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Palestina, que recordemos, era una región otomana con una pequeña población judía, muy minoritaria, menos del 10% de la población. La mayoría, claro, eran árabes. Estaban ahí viviendo desde hacía milenios. En fin, la Declaración Balfour de noviembre, del 2 de noviembre de 1917, decía así. Estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitida al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la Federación Sionista. Firmado Arthur Barfur. Es de notar que nadie le preguntó a la población que vivía en Palestina qué opinaba acerca de este proyecto. Los árabes, que eran más del 90% de la población de Palestina en ese momento, aún después de iniciada una migración judía a esos lugares, no tuvieron ninguna parte en el debate. No se los consultó. Simplemente se discutía entre la Organización Sionista Mundial y distintas potencias que o bien tenían, como el Imperio Otomano, o bien pretendían tener un dominio sobre esa región. Después de la declaración Balfur y con el apoyo del Reino Unido, se aceleró la migración de judíos que fueron llegando a Palestina. En los años que siguieron a la declaración fueron como 100.000 que fueron instalándose allá. ¿Por qué Gran Bretaña apoya esta creación de un Estado judío en Palestina? Ubiquémonos en el momento, 1917, hacía más de tres años ya, que el Reino Unido, junto con sus aliados, estaban peleando en la Primera Guerra Mundial contra las potencias centrales, que era el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro, el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano. Y esperaba el Reino Unido que una declaración formal en favor del sionismo lo ayudaría a obtener el apoyo para los aliados en países neutrales, en Estados Unidos, también en Rusia, donde el gobierno zarista acababa de ser derrocado con la ayuda de la población judía de Rusia, parte de la cual lideró, por ejemplo, con un tal Trotsky a los nuevos gobernantes de los bolcheviques. También esperaba el Reino Unido que un asentamiento en Palestina de una población judía pro-británica pudiera constituir una base sólida para proteger los accesos al Canal de Suez en el vecino Egipto y así asegurar una ruta de comunicación vital para las posiciones coloniales británicas en la India. Era muy importante juntar el Mediterráneo con el Mar Rojo y luego el Océano Índico desde el punto de vista geopolítico para Gran Bretaña. También se preocupaban en defender los intereses británicos frente a la presencia francesa que se proyectaba en la región, básicamente en Siria y en el Líbano. ¿De dónde saldría esta presencia francesa? Bueno, de las negociaciones que en paralelo conducían Gran Bretaña y Francia durante esta guerra mundial acerca de qué hacer con los despojos del Imperio Otomano una vez terminada la guerra suponiendo la victoria de los aliados. Y acá entramos en otro aspecto de estas movidas diplomáticas geopolíticas en medio de la guerra que es la gran estafa que las potencias francesa e inglesa le hicieron al mundo árabe. Recordemos la parte épica romántica con Lorenz de Arabia en donde movilizan los aliados a las tribus árabes para que se levanten en contra del Imperio Otomano con una promesa la promesa de que le asegurarían un gran Estado árabe en los países o en las regiones las provincias otomanas habitadas por árabes que incluían evidentemente a Palestina. Esto da para pensar en lo que valen las promesas de los imperialismos. Vamos a relatar el viernes que viene la historia de esta gigantesca traición parte de la cual una de las consecuencias de esa traición va a ser el establecimiento del Estado de Israel. Comprará.